Efectivos policiales intervinieron esta mañana a los puntos de bloqueos registrados en la carretera que une Cochabamba con el oriente del país, donde pobladores de Sacaba impedían el paso de vehículos. Con relación a estos conflictos, el representante del Vice Ministerio de Transparencia en Cochabamba manifestó que recabarán información y documentación para investigar estos presuntos actos de corrupción que se registran en Sacaba y Cipe Cipe. Lo que podemos intervenir de oficio, el tema es que necesitamos el hecho generador del hecho de corrupción. Necesitamos tener una información, dónde existe un hecho de corrupción, en qué obra, en qué proceso de contratación, en qué funcionarios están implicados. Si nosotros tenemos conocimiento de información de esa naturaleza, obviamente que incluso de oficio podemos intervenir. Asimismo, el Secretario Ejecutivo de la Federación Única de Campesinos aseveró que las movilizaciones en Sacaba son con intereses políticos y que no hubo un consenso entre autoridades y las organizaciones sociales. Obviamente, no, le queremos pedirle mil disculpas a toda la gente que ha sido perjudicada, porque verdaderamente ellos no son los que han elaborado el conflicto, no están metidos en el conflicto, ni siquiera saben de este conflicto, pero sin embargo están siendo perjudicados. ¿Sería política esa movilización? Una pulseta política también está metida, pero también hay influencia de otros sectores. En estas últimas horas, comunarios retomaron las medidas de presión, pese a que efectivos policiales intentaron desbloquear la carretera. Estos comunarios y transportistas piden que se haga una investigación sobre posibles hechos de corrupción ocurridos en la Alcaldía de Sacaba.